Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. El corazón está palpitando y tenemos salud y el medio de comunicación para llegar con la palabra. Hoy te comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículos 1 al 5, 10 y 12 al 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas, si una se le pierde, no deja las noventa y nueve en los montes y va a buscar a la perdida. Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no había extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Si hoy se nos pierde alguien del reino de los cielos, si alguien hoy se está perdiendo la maravilla que es sentirse amado por Dios, hoy me siento amado por Dios, bendecido por Dios, siento la mano misericordiosa de Dios que sostiene mi vida. Si alguien no se siente así, si alguien no está experimentando este amor, si alguien está en peligro de perderse la gracia de Dios, no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Ahí hay algo que están dando mal y tú y yo tenemos misión, querido hermano. Si eres tú, ese que no está disfrutando del reino de Dios, que estás como el hijo pródigo por allá en el destierro, por allá comiendo porquería o con hambre, como estaba el hijo pródigo, entonces esa no es la voluntad de Dios, disiérnelo fácilmente, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no se pierda ni uno solo, oiga, ni uno solo se pierda el banquete, la fiesta. A veces hacemos fiestas y uno que, aunque tiene toda la familia, pregunta por algún primo, algún familiar y lamenta y dice, ¿y dónde está fulano? ¿Qué pasó? ¿Qué lástima? Se perdió la fiesta y la fiesta no está completa cuando falta un miembro de la familia. Hermanos, eso le pasa a Dios y así nos deberíamos sentir todos los cristianos. Con uno solo, que no esté caminando con Dios, debemos preocuparnos. Y Jesús lo presenta en la parábola de la ovejita perdida, la ovejita que se ha extraviado y dice que el pastor fue y buscó la ovejita y hasta que la trajo. Y hubo más alegría por esa ovejita que se convirtió, por esa ovejita que se salvó, que por las 99 que estaban seguras. Hay más alegría hoy, hermanos, si logramos conquistar una persona, una persona. Aquí en mi parroquia, en Santa Lucía, he ido infundiendo el estilo de evangelización persona a persona. Les he dicho, estén atentos y miren, ¿dónde hay alguien que está enfermo o alguien que tiene mucho tiempo sin confesarse o que no está casado? Atentos y cuando ustedes lo detecten, me avisan que allá llegamos a evangelizar. Y esto ha sido tan efectivo, hermanos, y vamos uno a uno, uno a uno. Y ustedes se han dado cuenta que acá por el canal a veces lo publico, se convierte alguien 50 años sin confesarse. Viene acá, hace su primera comunión, lo aplaudimos, nos alegramos con uno solo, nos causa alegría a toda la comunidad. Hoy, querido hermano, tú le puedes causar alegría a toda la comunidad de la iglesia, a toda la familia de Dios, viviendo conversión. Y si ya estás caminando en conversión, entonces convirtámonos en ese pastor que va a buscar ovejitas perdidas. A veces pensamos acaparar mucho y todo a la vez y es uno a uno, ovejita, ovejita, una por una. Recuerdo que en Bogotá había un grupo de oración que llamaba Oveja 100 y ellos se enfocaban en ese lema. Siempre falta una ovejita que complete las 100. Ya somos 20 miembros en el grupo, pero falta la oveja 100. Y la tarea constante era ir trayendo a otro, a otro, ir rescatando a otro. Pidamos esa gracia hoy, queridos hermanos, de evangelizar, de anunciar y que tengamos claro en nuestro corazón, en nuestra mente, que la voluntad de Dios no es que haya un drogadicto por ahí haciendo daño, que haya un ladrón haciendo daño. La voluntad de Dios no es que haya alguien lejos del camino. Si vemos a alguien lejos del camino y nos quedamos bravos, nos quedamos como cruzados de brazos, eso no me interesa, no, no, a mí no me toca. Hermanos, ahí estamos cometiendo un error, porque esa no es la voluntad de Dios. Vuelvo y cito el versículo. No es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Sintámonos pequeños como los niños. No sabemos hacer mucho, no tenemos grandes capacidades, pero pidámosle a Dios que nos use como instrumentos de evangelización. Y abandonémonos en sus manos, que Él perdona nuestras culpas, nuestros pecados, que Él nos rescata y nos envía a rescatar ovejas. La gracia del Señor con ustedes en este día y les bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor.